Lo tira Carrasco Pues vamos a ver, ahí está Gianni Carrasco, el belga Y ahí no sé lo que está reclamando Ángel Correa hablando con Soto Grado Pues vamos a ver, está el belga, está Lumin bajo palos, el portero ucraniano del Real Madrid que debuta hoy Si no me corregís en el campeonato nacional de Liga El primer partido de Liga, no sé si de Copa juega alguno, ¿no? A mí se me ha parecido penalti Me ha parecido penalti porque Llega, interviene, no toca el balón y tira al delantero Por el pichotón, pero por el empujón no Por todo, por todo Ahí va Carrasco Pues vamos a ver, Soto Grado Le dice a la gente Que no entre, pierna derecha Dorsal número 21 Del Atlético de Madrid, le pega Carrasco Gol, 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 gol Gol, 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 gol A la derecha se fue Lunin, la pelota a la izquierda, balón a la jaula, lo merecía, había sido muy superior en la primera parte, lo certifica con este primer gol en el derbi de Madrid, da primero el equipo del Cholo, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0. Indudablemente Carrasco es el hombre del partido, celebramos, es el primero del Atlético de Madrid Ponce.